¡Uy, uy, uy! Tenemos, señoras y señores, gran invitado con nosotros. Promotor cultural, crítico de la televisión, y aparte un poeta urbano, estoy hablando, nada más y nada menos, de que... ¡Gerardo López Moya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¡Felicidades! ¡Qué padre tenerte con nosotros! ¡Bienvenidos! ¡Qué honor! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estamos? ¡Adelante! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Uy! Pues, ¿qué te podemos decir? Estoy honrado, enhorabuena para ustedes, por este primer Telate Show, Toda la Suerte del Mundo, va a ser una tradición, el programa más antiguo en Saltillo, dentro de 50 años, van a ver. ¡Bravo! ¡Buenas vibras! ¡Buenas vibras! ¡Son lo que necesitamos! Para ustedes y para todos. Tú como iniciador, ¿sí o no? Como iniciador, fabuloso, ¿eh? Te felicito. Está un poco nervioso, le voy a decir, mándenle buena vibra, porque Michel es el orgullo de aquí de... Perdón, ahí es mi cámara, ¿no? El orgullo de Saltillo, y creo que tenemos que apoyar a nuestra gente. Tú ya estás más relajado. Es un chingón. Gracias. Pero ya dale chance, por favor. En buen y clamoroso español. Gerardo, ¿qué andas haciendo por estas instalaciones? ¿A qué le dimos el honor de tu visita? Vine a saludar a unos cuates, vine a ver esta hermosa ciudad hermana de Monterrey. Nosotros somos hijos de Saltillo, todo mundo lo sabe. La gente de Saltillo fue a tratar de fundar Monterrey, y hasta la tercera vez jaló, funcionó. Entonces, pues, los queremos mucho, nos queremos mucho, y tengo muchos amigos por acá, y es una ciudad donde abunda el arte, la cultura, la historia. Me encanta venir acá a Saltillo de vez en cuando. ¿Y por qué no te quedas? Te ves a gusto, te ves cómodo. Saltillo tiene un clima ideal, calorcito por la tarde, fresquecito por la mañana o noche. Claro, aquí quédate. Me encantaría. Aquí quédate. ¿Por qué no? Nunca me he casado, pero sí, de eso de las infidelidades, qué buen tema trae. ¿En serio? Está muy padre. Ya nos llegó un dolido. ¿Por eso eres poeta urbano? No, fíjate que no he sufrido de infidelidades, eso sí. Pero cuéntame, cuéntame. Más bien las disfrutas, porque luego es... Te han sido infiel, eso es lo importante. Te han sido infiel. Lo más padre de las infidelidades es de que te puedes salir muy rápido y fácil de una situación incómoda. Pero yo siento que, y dice por ahí, güey, que cuando estás tan enamorado que ni los fregados cuernos lo sientes, hombre. Es verdad. O sea, estás tan cegado. Sí, es verdad. Y que hay tantas señales que realmente te hacen ver que la persona o tu pareja ha cambiado demasiado y que... Y todo el mundo te lo dice, te están cuerneando. Y tú, por supuesto que no. A mí... No, hombre. Hay muchas teorías al respecto. Yo creo que todos tendremos una. Pero la que dice alguna de las psicologías es que el ser humano está más bien preparado mentalmente, emocionalmente, para ser monógamo, pero de manera rotativa. O sea, puedes estar muy bien con dos personas, pero la sociedad no te lo permite. Si eres jeque árabe, hasta puedes tener siete, ¿verdad? Las que pueda mantener. O mormón, hasta hace 10 años en Estados Unidos. Pero sí es un gran esfuerzo para estar con una sola persona toda tu vida. Y sí se puede, también es posible. Por supuesto, nuestros abuelitos no estaban equivocados. Pero pues habiendo tanta oferta es cada vez más difícil, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto, los derechos de la mujer, que hace 50 años era mucho más difícil salirse de una relación. Parecía que dependías económicamente y en todo de los hombres y ahora ya no es necesidad eso. En tu mundo has entrevistado a muchos cantantes, a mucha gente. Cantantes, escritores, pintores, cantantes también. Los del rock regio, por ejemplo. Que ya se hicieron viejitos, ya no son jóvenes como... ¿Qué sabes de aquí de la historia de Saltillo? ¿Qué sabes de la historia de Saltillo? Pues casi, casi ya dije todo, ¿no? Los maestros recio los he entrevistado unas dos o tres veces. Entonces, se fundó Saltillo o se pobló unos 20 años antes que Monterrey. Por supuesto, es anterior por un mejor clima porque era un lugar mucho más cercano a la ruta de las minas. Y Monterrey, que tiene una... Tengo que hacer una referencia porque ahí vivo, he vivido ahí toda la vida. Es más como del desierto. La gente de Monterrey, a diferencia de Saltillo, pues pareciéramos un poco más salvajes o primitivos o toscos. O sea, somos fierrosos. Acá en Saltillo la gente es más fina, pues. A diferencia de lo que dice Saltillo. Prima Saltillo. Bravo. Mucho arte, mucha cultura. Pues aquí no me está diciendo tierroso porque le decimos codos a ustedes los de Monterrey. No, él está diciendo que los de Monterrey son desérticos, ¿no? Sí, más... Polvo más allá. Más allá. O le decimos que se meten con sus primas. También, compadre, ¿por qué no? Para que queden todos buenos. ¿Qué es eso de que se meten con los primos? Pues yo creo que pasa lo mismo en Monterrey que en las cortes del siglo XVII, XVIII en Europa, ¿no? O sea, esta idea estúpida, salvaje, primitiva, del racismo, de que hay que mantener cierto pedigrí o que la sangre no se mezcle, hace que la gente cometa barbaridades como casarse con las primas. O los reyes, hasta con las hermanas, ¿no? Para seguir manteniendo, como dice por ayer, la sangre, la sangre. Pasó lo mismo en Saltillo, fíjate, que en Monterrey. O sea, en Saltillo hubo dos... Anduvo con un primo tú, ¿verdad? Pero no te habían dicho que era tu primo. No, eso es diferente. A la prima se le... ¡Ay, gancho! Nada, es diferente. ¿Se le arrima o se le respeta? Se le respeta. Se le respeta, ah, ok. Ahí de las dos. ¿Qué pasó en Saltillo? No, pues en Saltillo también hubo dos saltillos al principio. Uno de los tlaxcaltecas, de los morenitos, y el otro de los peninsulares. Y ahí, nada más hágase para allá, amigo, usted es muy bueno para trabajar, pero no le ande viendo así a mi hija ni a mi sobrina. Y lo mismo pasó en Monterrey, cuando llegaron a principios del siglo XX los trabajadores de San Luis a construir el Palacio de Cantera, el Palacio de Gobierno, los pusieron en la Colonia Independencia, allá al tracito del río Santa Catarina, para que todos estemos contentos. ¡Guau! Esas cosas pasan, y antes había esclavitud, y las mujeres no votaban, y ahora, bendito Dios, y el progreso, la civilización, esas taras se están quitando del mundo, y estamos viviendo cambios aceleradísimos. Pues demasiados, Gerardo, porque pues, ahora sí, ¿qué le ha sido lo más difícil en tu profesión? O sea, ¿te puedo decir Gerardo? No, dígame, Don Gerardo. ¡Don Gerardo! ¡Ay, no se me ha sido al lado! ¿Cómo crees? ¡Biche él, por favor! Ya te voy a decir Jerry. ¡El Jerry! ¡Totéame, totéame! ¿Qué ha sido lo más difícil? La televisión ha evolucionado mucho. ¿Mantener la cultura en la televisión? Fíjate, mi programa lo empezamos a hacer, y se veía mucho, porque todavía no había Facebook, ni redes sociales. Por supuesto que ha sido muy difícil mantenerse, pero yo creo, y yo quiero que también hablen ustedes, que opinen, que la televisión abierta, la televisión bien producida, tiene su futuro asegurado para siempre. Exactamente. Porque siempre va a ser muy, muy diferente, una producción como esta, que además puede estar fácilmente en las redes, a lo que puedes hacer con un telefonito, y con una edición que aprendiste en un tutorial. Lo que tú dices es muy cierto, yo creo que es la época en la cual los improvisados, los inventados, los hechizados, están teniendo oportunidad, pero también los que tenemos oficio, ¿no? Estamos manteniéndonos, y estamos liderando por encima de toda esa gente. ¿Y tú te sientes hechizado? Yo no, yo soy un hombre con oficio, yo soy productor de televisión hace muchos años, y hay mucha gente improvisada que te vende castillos en el aire, y no se puede hacer castillos en el aire. Y a ti te habrá sucedido, ¿no? Que viene otra y quería, ¿no? Quitarte tu lugar, y tú tienes una preparación, tienes toda una continuidad de años trabajando, en la cual nosotros, pues, los que sabemos... Y a Gerardo, ¿qué le cambiarías? A Gerardo López, ¿qué le falta? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le ponía? Mejor di que te hago bien. Pero estoy malo bien, y sé, sé, enfócate, enfócate. Yo que se vaya y que regrese. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que se vaya y que regrese bañado, no mentira. Primero que se bañe. Primero que te bañes, amigo, no mentira. No, no me baño tan seguido porque no me ensucio. No como tú, yo no te debía bañar todos los días. Yo le cambiaría a él, yo creo que le recortaría un poco los pantalones. Los tenis están limpios para ser de suela blanca. O sea, ¿le pondrías pescados? Están nuevos. No, 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 un poquito más cortos. Y nada más, él usa un saco de pana, que es un clásico europeo, que en América Latina y sobre todo en México no se consume mucho. Entonces, en las ofertas puedes encontrar pantalones de pana por 200 pesos en tiendas en Monterrey. Hace mucho que no veo pantalones de pana. Sí, hay todavía. Claro, lo que pasa es que están entre todo lo... Ya la voy a dar mucho rollo. A ver, ¿qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría? Le cortaría el pelo. Sí, yo creo que le daría un poco más de seguridad porque... Es que este es buenísimo, te envuelve en dos segundos. te cambia el tema ya. La intelectualidad le ha llevado a él por un lado donde cree que no se debe preocupar uno por el hecho de vestirse bien. Pero el hombre es un galán innato. Entonces, con esta personalidad él levanta lo que sea, ¿sí o no? Hasta las grúas. Me voy a la Alameda y ahí no batallo tanto. ¿Usted escuchó? A ver, los que están aquí en piso, escucharon lo que le cambiaría. A la de Monterrey. Nunca dijo concreto que le cambiaría. Yo le dije, el corte de pelo, el pelo, el pantalón, que no me tiene a meter. Te estás suavizando, el sábado me bañaré, lo juro, aunque no lo necesite. A él no le pintaría las canas porque ahorita nos acaba. Digo, del pecho. No, no sé si los tiene ahí. Ya casi no tengo ni pelos, compadre. Bueno, se le cayeron todos del susto. No, yo creo que solamente el pelo. Bueno, yo quiero opinar. A ver, ¿tú qué le cambiarías? ¿O qué le quitarías? Traigo el pelo muy largo. ¿Qué le quitarías rápido? ¿Qué te cambiaría? No, ¿a él qué le quitarías? No, 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 a ti, a mí los kilos que tengo encima, eso sí es verdad. ¿A ti, Ramón, qué te cambiaría? ¿Qué sería? Que me cortas la lengua. Los tacos de harina. Los tacos de harina, claro. Que ya te gustan mucho los tacos de harina. Erika, no seas grosera con el invitado, por favor, ¿Es doble sentido lo que dice? ¿Eh? ¿Es doble sentido? No, 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 porque estas chiquitas correteadas son tremendas. Son tremendas. Aquí estamos correteadas. Estas que tienen correteadas, como dijo, Michel, el otro día me hiciste reír. Nosotros estamos muy contentos de tener gente como ustedes. Muchas gracias, chicos. Muy preparados. Pero ya terminamos nuestro tiempo, ya nos vamos. No, 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 Porque ya como que nos, ¿no? Aquí están en su casa, ustedes siéntanse en casa, de verdad. Vamos a sentarnos ahí encima del... Sí. Qué padre. O sea, aquí ya sabes que te queremos, aunque nos llames tierrosos. es que no he entendido, porque no se va a escuchar, no, nunca lo entiendo. No, 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 no. Él dijo que en Monterrey eran tierrosos y acá existía la cultura, no escuchan, chicos. Dijo ahorita que era desierto. No, Monterrey, no era más desierto. A ver, ahora ustedes vienen a mi programa a cambiar. Por supuesto. Por eso la gente se cae en el 10 y a ver. Por supuesto. Por supuesto salimos. Dijiste ahorita que las mujeres no se ponen polvo, para que nos calmemos un poco, que modele la señorita otra vez. A ver, a ver, Tití, música, por favor, maestro, va a modelar ella. A ver, para que nos calmemos los ánimos, los caballeros. Ahí, quédate, mi amor. Y eso que se ve brilloso, no es polvo, es polvo, Con esta imagen sensual, vamos con el parque, a ver qué tiene.